Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a mostrar una característica muy interesante de Word esto nos va a servir para recuperar nuestros documentos que no guardamos ya sea que por error cerremos el programa y no le dimos en guardar y bueno, queremos recuperar esa información entonces Word nos ofrece una característica que nos puede sacar de un apuro entonces bueno, como todo estamos dentro de Word, estamos trabajando aquí voy a pegar un texto que es nada más copia y rápido un pequeño poemita y bueno, estamos trabajando aquí en Word no sé si nos cierra la aplicación por X razón o nosotros la cerramos y no le damos al botón de guardar entonces bueno, aquí tengo mi texto ya saben, le damos en cerrar no guardo mi documento y por alguna razón pues quiero recuperar esa información ya sea que no la pueda conseguir en otro lado entonces bueno abrimos Word de nueva cuenta nos vamos en abrir y aquí en la parte inferior nos dice recuperar documentos sin guardar damos clic aquí nos va a desplegar una pequeña ventanita del explorador de archivos y aquí vamos a tener todos los documentos que no hemos guardado aquí ya tengo unos anteriores y aquí tengo el texto que acaba de pegar aquí me lo guardo automáticamente por decir una copia de seguridad yo nada más lo selecciono le doy en abrir y automáticamente me recupera mi archivo obviamente aquí luego me pregunta que si lo quiero guardar obviamente ya para tenerlo yo ahí respaldado entonces bueno, esta es una opción aquí que nos brinda Word también nos la brinda Excel y PowerPoint pero en esas dos aplicaciones no sé si tenga que pasar el tiempo que yo le indico de auto guardado porque no me ha generado aquí el respaldo para aumentar el tiempo o disminuir el tiempo de estas copias de seguridad simplemente nos vamos a archivo nos vamos a opciones nos vamos a guardar y aquí dice guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos y conservar la última versión recuperado automáticamente cuando cierro sin guardar entonces se supone que cada 10 minutos va haciendo un archivo de autorrecuperación yo aquí puedo bajarlo hasta un minuto o hasta 120 en Word en Word si realiza esta este bueno crea este archivo de autorrecuperación digamos que inmediatamente que yo pego texto o que yo empiezo a trabajar en el programa lo genera en Excel y en PowerPoint no me ha funcionado no sé si el funcionamiento sea un poquito diferente este en el momento de crear el archivo bueno o más bien no me crea el archivo no sé si si aquí si tenga que esperar los 10 minutos pero bueno en Word funciona eh ahora sí que automáticamente al momento que yo pego un texto eh se guarda ese ese documento este no sé si en Excel ya saben ahí déjenme en sus comentarios en PowerPoint tengo que esperar que pase este tiempo o bueno yo le puedo disminuir ahí también en esas aplicaciones aplicaciones el tiempo tal vez a 5 minutos yo creo que es una buena cantidad de tiempo para que haga esos respaldos pero bueno en Word eh nos recupera nuestro documento automáticamente y y bueno es un video muy corto esto ha sido por todo por por este video espero que les guste ya saben ahí déjenme en sus comentarios si ustedes me pueden eh resolver esa pequeña duda de por qué en Excel y en PowerPoint no me lo uso automáticamente pero bueno eh pues Word es una de las aplicaciones más utilizadas y creo que bueno de pronto perder eh los documentos que uno eh generó eh al momento está escribiendo porque no siempre es de copiar y pegar este que que no se nos guarde esa información pues si si esta opción nos salva este nos salva aquí el tiempo que ya le invertimos y pues la verdad yo no la conocía apenas este me enteré de esa de esta opción que de hecho ahí está muy visible tampoco es que esté tan oculta pero bueno uno simplemente hay veces que que no se fija en las en las opciones que traen los programas y bueno pues ya saben déjenme sus comentarios den like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo video